y oficialmente estaré dejando Europa ¿Cuánto gasté en este viaje? ¿Cómo financio los viajes? O al menos este un maldito mes de viaje por Europa ¿Quién me iba a pensar? Es que Hola a todos, yo soy Caplex, el que te recuerda Caplex Sí que hace falta decir de vez en cuando este... Oh no Fuck, me iba a decir que hacía falta decir el típico saludo que ustedes conocieron en los videos pasados de vez en cuando y también por el que conocieron a este humilde servidor color madera, aunque últimamente sí me he quemado más de lo normal, o sea ustedes me verán moreno, pero yo que conozco mi piel me veo un poco más moreno de lo normal Y bien, acabo de llegar a Amsterdam estoy en el aeropuerto y como lo leyeron en el título de este video este es mi último país con el cual estaría dando final a mi viaje por Europa Sí, esto que están viendo es mi desayuno almuerzo y cena porque tengo un vuelo larguísimo con una escala y a más adelante les estaré contando a detalle Así saben, 15 euros No me juzguen el haber pagado 15 euros por una simple comida Y claro, ustedes saben que Europa es un continente caro y es una de las cosas por las cuales también está haciendo este video donde les voy a explicar cuánto realmente he gastado y cómo es que he financiado todo este video El aeropuerto de Amsterdam es enorme es grandísimo Mira, allá al fondo ya hay un avión estacionado no sé cuándo saldrá pero ya llevo caminando como casi 10 minutos para buscar mi mi gate o sea, el lugar donde voy a embarcar pero es enorme E4 tengo que llegar al E20 y para avanzar de número a número son como, no sé, 100 metros o 200 porque el siguiente está allá Mira, mira, mira hasta tienen un tipo trencito que te transporta de lugar a lugar Primero mundo, amigos Eso no es plástico, no es papel No me dejen Mira, hasta tienes un carrito parezco un niño pero es la primera vez que veo este tipo de mini transportes en el aeropuerto donde tienes estos trencitos estos autitos que llevan estas cosas De hecho, mira Imagino que esto es para una persona inválida o no sé quién utilizará esto pero lo tienes ahí y creo que se puede utilizar ¡Al fin! El E20 Esa es la puerta de embarque donde voy a subirme al avión y oficialmente estaré dejando Europa Bueno, oficialmente ya dejé Europa cuando me sellaron el pasaporte ahí tienes la fecha en la cual me estoy yendo que es el 24 ingresé el 23 de julio ¡Un maldito mes de viaje por Europa! ¿Quién me iba a pensar? Es que... Si... Tengo una versión mía que está viajando en el tiempo y demás quiero decirte que si estás viendo esto y quieres saber cosas del futuro Caplex viaja hasta Europa Ahora sí Primera parada Estambul Un vuelo de aproximadamente 3 horas y 20 minutos Vamos a ir Bienvenido a Estambul Estambul En primer lugar Bienvenido a Estambul Espero que tengas un buen viaje Espero que tengas un plato Un plato Como lo escucharon Somos bienvenidos a Estambul Lo que me ha sorprendido es que hay un oficial que me está indicando que los que tienen pasaporte de afganistán se vayan para otro lado y los que tenemos en el normal hagamos cola por este lado me puse a buscar una afeitadora en estas tiendas llamadas duty free aquí en los aeropuertos no he encontrado ni un maldito afeitador me recorrió casi todos los duty free de este sector del aeropuerto y no hay nada por un lado digo está bien no voy a gastar exageradamente porque las cosas a casi cuestan caro algunas otras no porque ya quería quitarme esta mancha de bigote que me está creciendo no me gusta tenerlo grande es poquito pero me incomoda mira esta oficina es de los en font cuando tú pierdes algo en el aeropuerto y fue monitoreado aunque bueno casi todo está monitor en un aeropuerto puedes reclamarlo hay un gran porcentaje de probabilidades de que lo recuperes siendo exactos tienes que ser yo un 80% de recuperarlo y ahora sí puedo contar esta desgracia dos años después como ustedes sabrán el año 2021 estuve en méxico fue un viaje un tanto largo donde estuve grabando lo que pude en todas las ciudades que recorrí de ese país al momento de retornar a bolivia bueno si fue a lima perú porque tuve un vuelo con escalas las personas que vuelan sabrán que se hacen controles migratorios aduaneros para poder ingresar a la sala de preembarque en el momento en que tú dejas todas tus cosas en una bandeja pasan los rayos x tú también pasas por una puertita te revisan todo y en todo ese trámite fue donde olvidé la computadora portátil que había comprado para mi hermana en ciudad de méxico o sea en una computadora nuevecita que dejé en esas bandejas donde tú pones tus cosas para que pasen los rayos x y saben que fue lo peor esto es vida menos algún día voy a estar andando así en los aeropuertos lo peor de todo fue que me di cuenta que me olvidé la computadora cuando el avión estaba despegando es decir estaba revisando mis cosas asegurándome el cinturón del avión y de la nada veo que no había la computadora y el avión ya estaba elevando sello como que quería saltar del avión pero no podía obviamente no podía estaba bien abrumado desesperado diciendo dónde está la maldita computadora a ver entiéndanme con qué cara iba a volver a mi país a decirle a mi hermana a mi familia que había perdido la computadora que compré en méxico o sea estaba como que inventando un montón de escenarios de mentiras para poder solucionar ese problema o sea estaba desesperado quería bajarme del avión pero era como que era una mezcla de emociones la verdad no sé cómo vas a explicarlo y ahí entra el bendito go and font que desconocía que existía y mi gran amigo rubén de historias de viajes que en ese momento vivía en méxico y ahora vive en australia prácticamente él fue a recuperarla la buscó me la mandó con el arquitecto dennis hasta bolivia gracias a estas dos personas pude recuperarla tenerla de vuelta en bolivia no sé qué iba a pasar así que chicos si están viendo este vídeo gracias así que si alguna vez pierden algo en un aeropuerto y más que todo en los controles de seguridad es muy pero muy probable que lo recuperen tan solo busquen los un found y van a recuperar aquello que perdieron ya sea celular, billetera, lo que sea y bueno esta sería la parte sentimental del vídeo y es que agradezco a todas las personas que me ayudaron en este viaje que hice por europa saben muy bien quiénes son en serio se los agradezco muchísimo no sé qué hubiera hecho sin ustedes por estos países que para mí eran totalmente nuevos como quien dice el primer mundo para alguien que viene de latinoamérica no quiero estereotipar todo esto pero sí hay muchísima pero muchísima diferencia entre ambos continentes que eso obviamente ya lo han visto en los anteriores vídeos un grupo de señoras discutiendo en idioma turco si no me equivoco qué? qué dice? que doña adrián le ha engañado a don jose? ha habido un pelo que ha estado volando que ha estado saliéndose de su lugar mejor me pongo una gorra para que no se vea feo y ahora vamos con la parte que muchos estaban esperando cuánto gasté en este viaje cómo financio los viajes o al menos este y voy a ser muy claro muy sincero la mayoría de los ingresos por no decir el cien por ciento de hecho es el cien por ciento de los ingresos que obtengo es de youtube y quizá facebook yo el dinero que genero con estas plataformas lo voy ahorrando y lo reinvierto en otros viajes este viaje a europa fue planificado hace mucho tiempo no es que de la noche a la mañana me haya despertado y haya dicho saben que quiero ir a europa no para nada un viaje como este requiere planificación requiere papeleos más que todo porque siendo boliviano créanme que es muy pero muy complicado viajar a estos países porque para empezar no tenemos acceso libre tenemos que sacar una visa la cual es el punto de partida para todo porque si no te dan la visa no puedes hacer reservaciones de hotel no puedes hacer reservaciones de tours no puedes moverte no puedes hacer prácticamente nada y hablando de un posible presupuesto esto es muy pero muy subjetivo porque por ejemplo quizá tú quisieras venir a europa y conocer francia italia nada más eso el presupuesto obviamente va a variar según los lugares que quieras conocer y los países yo llegué a conocer más de tres cuatro países y obviamente mi presupuesto fue calculado para hacer esos recorridos con decirte algo que ya sabemos que europa es caro que un plato de comida no puede bajar de los 10 15 euros que el transporte igual puede estar valiendo 5 euros un ticket de metro o menos los vuelos o trenes pueden llegar a ser baratos o sea son cositas en la verdad se van planificando según tu itinerario y es por eso que paso a recomendarles la agencia de viajes que me ayudó a poder organizar todo mi viaje por europa loreto tours es la agencia que me ayudó a conseguir todo lo necesario para poder movilizarme de país a país dentro de la unión europea y así pueda vivir al máximo toda esta aventura que les fui compartiendo en los anteriores vídeos tiene paquetes turísticos para pasar unas lindas vacaciones o simplemente disfrutar de un buen concierto en otro país ambas experiencias totalmente inolvidables que te incluyen vuelos ida y vuelta traslados comidas noches de hotel y por si fuera poco también te asesoran para poder tramitar o obtener el visado al país que tengas pensado ir si es que este documento fuese necesario y muchas otras cosas más para contactarlos puedes ir a visitar el link que te deje en la descripción de este video y bien paso a adelantarles lo que será nuestro siguiente destino y la siguiente serie de vídeos que se vienen a continuación en este canal y es que si amigos nos encontramos en la india hemos llegado a este país al cual le tenía muchísimas ganas y es que hay muchas personas viéndome grabar hola son muy pero muy buena onda se quedan muy atentos cuando alguien viene con una cámara y empieza a grabar es una locura total es un sueño estar acá no me la creo había visto todo este lugar caótico mediante videos de youtube mediante tiktoks pero estar acá en persona tal cual, viviendo, respirando el aire escabulléndose entre las motos y los autos es totalmente una locura para que quise a la gente hay muchas veces que se han preparado con tráfico con tráfico